¿Estás listo para ir y encontrar los mejores tesoros del mundo? ¡Súper lista! ¡Vení! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuego! No, si no hay nadie. ¡Puedo manejar! ¡Manejar! ¡Manejar! ¡Manejando! Ok, parate. Levanta el ancla. Ok, espera. ¡Ah! Hola chicos, soy Yawwus y hoy tenemos un video muy especial porque no, no voy a ser policía en este video. Si no, lo que vamos a hacer es... Recién salgo de trabajo. ¡Ah! El día duro de trabajo. Necesito unas buenas vacaciones en una isla súper secreta y siendo un tremendo pirata. Un piratote. Pero bueno, para eso vamos a ir a buscar a Melina. ¿Qué está haciendo? Bueno, está haciendo ejercicio, creo. Vamos a ir a buscar a Melina ahora. Vamos a invitarla a ir a la isla y creo que me voy a comprar un nuevo barco y vamos a convertirnos en los mejores piratas de Roblox. Pero bueno, quiero que dejen muchísimos likes, comenten, suscribanse al canal y también al canal de Meli que está en la descripción. Y ahora sí, vamos a arrancar. Melina, ¿qué estás haciendo? ¡Ey! 51, 52... ¡Ay, hola, Hugo! ¿Cómo estás? ¿Vos entrenando? ¿Sí? Eso es muy raro, ¿eh? ¿Cómo que es muy raro? No tenés que verme mis músculos. Vos es muy, muy raro que estés entrenando. Pero bueno, Melina, te vengo a contar que tengo un súper mega secreto. ¿En serio? Sí. ¡Mucho ejercicio! ¿Qué te pasa? ¡No, levantate! ¡Eh, levantate! ¿Qué, qué, qué sorpresa? ¿Qué, qué? ¿Sabés lo que hice? ¿Qué hiciste? Me llamé a la isla, ¿no? Ajá. ¿Viste la isla secreta? Sí. Me dijeron que tienen nuevos barcos para ir a recorrer y que podemos ser piratas y podemos hacer un montón de cosas. ¿En serio? ¿Querés ir a la isla? ¡Obvio! ¿Cómo me preguntas eso? Bueno, vení, vamos, vamos. ¡Vení, acá! Ah, pero ahí, claro. Yo pensé que íbamos a ir en avión realmente, no que íbamos a ir en helicóptero. ¿Qué, helicóptero? ¿Qué estás diciendo? Bueno, avioneta, lo mismo. Bueno, listo. ¡Subite, dale! ¡Ay, no me puedo subir! ¡Pará, esperame un segundito! ¡Dale, Melina! Y si no me dejas subirme, ¿qué hago? ¿Cómo? Y bueno, y me voy yo solo. Ahí está. ¡Dale, arranque, arranque! ¡Dos, uno! ¡Y ya! ¡No, Melina! ¿Por qué no sube? ¡No sube! ¡Pará, pará! ¿Por qué no subía? ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Un poco más, sí! ¡Ay, me quiero ir a mi casa! No, pará, pará. ¿Cómo que a tu casa? ¡Ay, me da miedo! Ahora sí, Melina, vamos a alejar la cámara. Y nos vamos a la cuenta de uno, dos... ¡Saludá, Melina! ¡Saludá al aeropuerto! ¡Chau, mamá! ¡Chau! Bueno, Melina, tenés que admitir que soy el mejor piloto del mundo, ¿eh? ¡Ay, no! Ese viaje fue demasiado feo. Solamente, bueno, se abolló un poco el avión cuando estacioné, pero no pasó nada. Sí, y que casi nos quedamos al mar y nos morimos. Bueno, pero son detalles. Por lo menos llegamos vivos. Ahora vení. Vamos, vamos, vamos con toda que tenemos que ir a alquilar el nuevo barco, ¿eh? Ok. ¿Y dónde estará el barco para alquilar? Creo que es como una casa. ¿En serio? ¿Una casa barco? Creo que sí, una casa... Pero no es una casa barco como el que te compraste la otra vez. Este es una casa barco pirata. ¿En serio? ¡No! Sí, sí, mirá, no, no, Melina, hay tres diferentes barcos. ¿Cómo que tres diferentes barcos? Pará, pará, yo también. Melina, yo me voy a poner el negro, ¿ok? Ok, yo voy a poner otro. Voy a poner... Ok. ¿El común pongo? Pone el común, si querés. Vale, pongo el común. Listo, y confirmar. ¡Melina! ¡Melina! ¡Mirá el tremendo barco pirata! ¡Está tremendo el tuyo, en mí es una porquería! Bueno, pará, 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 pará. ¿Qué? Vamos a tratar... Mirá, hay un cofre acá. ¡Con oro! No puede ser. ¡Wow! ¡Yo quiero! Somos unos piratas. Bueno, pará, hay que estar acordes a los piratas, ¿eh? Sí, ¿no? Vamos a tratar de vestirnos como piratas, ¿qué te parece? Ok, bueno, ¿y cómo hago eso? A ver, herramientas. Mirá, tengo espada brújula y una pistolita. ¡Oh, me gusta! Y para vestirnos, ¿cómo nos podemos vestir? A ver, apariencias. Me parece que no hay nada de piratas. ¿Cómo que no? No, sí, acá hay de pirata, pero me va a cambiar todo el traje. ¡Ay, no! No me gusta. ¡Esto! ¡Esto sí es de pirata! A ver, ¿qué, qué, qué? Mirá, mirá, te podés vestir todo. ¡Oh, está buenísimo! Y puede ser, no sé. Pero está buenísimo, me gusta. ¿Dónde lo consigo? Eh... En la ropa. Ah, ok, ya voy. A ver, un pirata con estilo, con short. ¡No! Se me puso hipopit. Bueno, está bien, me voy a quedar ahí con esa remera. Ah, yo me quedo con mi camisa hawaiana. Bueno, está bien, Melina. ¿Pero por qué no se me agregan...? Ah, no, ahí está, ahí está. Ahora sí, Melina, mirá, tengo la espada. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Ya, ya, 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 ya! Bueno, bueno, ya está, basta. Ahora sí, Melina. ¿Estás listo para ir y encontrar los mejores tesoros del mundo? ¡Súper lista! ¡Vení, vamos, vamos! ¡Fuego! No, si no hay nadie. ¿Puedo manejar? ¡Manejar, manejar! Ok, para ti. Levantá el ancla. Ok, espera. ¡Ah! ¿Y, Melina? ¡No! No se mueve esto. ¡Aú! ¿Qué? Me echó de tu barco. Me mandó a un lugar de los prisioneros porque quise lanzar fuego al puerto. ¿En serio? Sí. ¿Qué, estás en la cárcel ahora? Sí, creo que sí. Mirá que se va el barco, ¿eh? Sí, ya me di cuenta. ¡Dale, Melina! ¡Que se va el barco! Aú, que estoy atrapada. ¿Cómo que estás atrapada? Estoy atrapada. Adiós, mundo cruel. Bueno, creo que perdimos a Melina, chicos. Nosotros vamos a investigar el nuevo barco. Ahora lo quiero dejar zarpando ahí, pero no pasa nada. Como que no funciona este barco. Va más lento que parece el barco de la abuela Rita. ¡Acá estoy! ¿Dónde? ¡Te fuiste sin mí! ¿Dónde estás? Estoy en mi barco. ¿En tu barco? ¡Oh! Bueno, pará. Voy a ir hasta tu barco cerca. Vos agarrá tu barco. Ok. Y hacemos una pelea de piratas. ¡Oh! Me gusta. Pará, creo que yo... Ah, sí tengo cañón. Tengo cañón. Pero bueno, mientras tanto, yo lo que voy a hacer... ¡Uy! ¿Pero por qué anda tan mal? Anda todo trabado. Melina. ¿Puedo abrir esto? A ver. ¡Ya! ¡Uy! Mirá, me metí dentro del barco. Hay un piano. Hay un montón de cosas. Una guitarra. ¡Mirá! No puede ser. No puede ser. Tremendo barco. Es como hay un restaurante dentro del barco. Estoy yendo para allá, Gus. Miren, se ve todo como abajo del agua. Bueno, está bien. Te espero. Miren, chicos. Acá está. Mirá, la cama de pirata. Ahora sí soy un buen pirata. Chicos, un buen pirata tiene que descansar en una buena cama, ¿eh? A ver, a ver. ¿Dónde más? Tiene que haber algún secreto. No puede ser. Hay que apagar la luz para ahorrar luz pirata. Vengan, vengan. Vamos a tratar de descubrir un buen secreto que seguramente estás acá. ¿Dónde está? No, no hay nada, chicos. ¡Mirá! Melina, no puede ser. Hay un mapa con tres tesoros. ¿En serio? Claramente hay que encontrar estos tres tesoros. Los vamos a descubrir, ¿no? Obviamente, chicos. Vamos a tener que llamar, creo que a los chicos de team, ¿eh? Mirá todas las espadas que hay acá. No puede ser, Melina. No puede ser. Claramente hay tres tesoros que tenemos que ir en busca. Y, bueno, nada. ¿A dónde salí? Ah, miren, salí acá. Perfecto. ¡Uy! No, enemigos piratas. Disparale con fuego. ¡Ay, casi le pego! Vení. Me lo pará. Me tengo que poner enfrente tuyo. Acercate, Melina, que todavía no te puedo pegar. Ahí voy, ya voy, ya voy. Listo. Tres, dos, uno. ¡Fuego! ¿Le pegué? ¡Uy! ¡Le pegué! No, ¿qué le vas a pegar? Sí, te pegué, Melina. Te pegué. Pará, me tengo que acercar. Yo me acerco a vos, ¿eh? Ok, a ver, a ver, a ver. Y hacemos una guerra pirata, como corresponde. Mirá, mirá. Me va a tirar un cañonazo. Acercate vos a mí. Pero estoy tratando de hablar. Pasa que esto va re lento. Chicos, miren. Melina se va a chocar contra el aeropuerto. ¡Ah! Voy a tratar de ir a esta pequeña isla que hay ahí, que seguramente hay un súper secreto. Melina, ¿está ahí? ¡No! ¡Vos vení! Ah, chicos, se chocó contra la isla. No puede ser tan... Miren, miren todo el agua que hay. O sea, hay tanto para recorrer y Melina ahí chocándose contra lo único que hay. Pero bueno, hay que descubrir qué onda los secretos. Tendría que ver nuevamente el mapa. ¿Por qué anda todo trabado así el barco igual? ¿Viste? ¡Viste! ¡Te dije! ¡Mirá! ¡Tierra a la vista! ¿En serio? ¡No puede ser! ¡Tierra a la vista! ¡Sí, ahí hay algo! ¡No puede ser! Melina, tierra a la vista. ¿Qué? Tienes cuidado que hay tiburones en el agua. Sí, sí, ya sé que hay tiburones. Yo no sabía. Les pego un cañonazo y listo. ¡Ay, policitos! No, no, pero eso es tierra a la vista, Melina. ¡Mirá! ¡No puede ser! Ahora sí me cargo todo. Vení, seguramente acá hay un secreto. Anda a buscarlo y después compartilo conmigo. Nada, nada, que si no me ayudaste. ¡Bah! Bueno, entonces voy caminando porque la verdad que este barco de porquería no sirve para nada. Y bueno, eso es porque es el barco más barato de Roblox. ¡Ah! Perdón, señor multimillonario. Vos me dijiste que me ponga este barco, ¿eh? Mirá el barcazo que tengo yo, ¿eh? Ahora sí creo que tengo que frenar, chicos. ¿Cómo freno? Tengo que tirar el ancla. ¡Tirá el ancla! ¡No! ¡Entra adentro! Ahora sí. ¡Tirá el ancla, señor pirata! Y creo que... Ahora sí tenemos el ancla, ¿eh? ¡No! Bajamos las velas. Ahora voy a ir más rápido. Bueno, ya no entiendo nada. ¿Sabes qué? Si se va el barco, que se vaya. Voy a ir a explorar esta isla secreta que seguramente tiene un buen tesoro. A ver qué hay acá. ¡Ya voy! Estoy yendo, Javuz, ¿eh? ¿Cómo que estás yendo? Estoy yendo. Estoy nadando por aguas misteriosas. Mirá, mirá. Uy, se hizo... A ver si la puedo ver a Melina. ¿Te puedo ver? ¿Dónde estás? Estoy yendo derechito para atrás. ¡Ahí la veo, Melina, chicos! ¡Miren! ¡No puede ser, Melina! Pero ¿y tu barco? ¿Dónde lo dejaste? Ese barco de porquería lo dejé por ahí. Miren, ahí viene saitando. ¿Y dónde está el barco de Melina? Creo que está por ahí. Allá está. Mirá, lo dejó todo chocado contra la isla. No puede ser, Melina. La peor pirata, ¿eh? Vení. Sí, la verdad que sí. Vos sos el peor pirata que me abandona. ¿Por qué? Ahí llegó. Llegó más rápido saitando en el agua que con el barco. Obvio. Vengan, vamos a ir acá. Creo que hay un restaurante de piratas. ¡No! No puede ser. Sí, es un restaurante de piratas. A ver, a ver. Está muy, pero muy buena, ¿eh? ¡Llegué! ¡Llegué! Vení, Melina. Servite un trago pirata. ¡Ah, sí! Deme un juguito de naranja. Tío, un juguito de naranja. ¿En serio? Eso no toman los piratas. ¡Oh! ¡Mirá! Todo el tesoro que hay acá. ¿A vos? ¿Qué? Estoy cansada. ¿Qué? ¿No? ¿Qué estás tirando? ¿Qué es eso? No sé. Se puede tirar esto. Está bueno. Vení, vení, Melina. Acá hay un barco pirata abandonado. Ok, ya voy. ¿Dónde? Es muy grande la isla, Melina. Hay muchas cosas por recorrer, ¿eh? ¿Qué te parece, Augusto? ¿Qué? En el próximo video nos dedicamos a buscar los secretos escondidos. Obvio, sí. ¿Qué es esto? ¡Mirá! ¿Qué? Me metí dentro del coso. ¿Del qué? Del barril. De ahí un barco abandonado. Seguramente ahí hay un tesoro. Claramente. Seguro. Tesorísimo hay ahí, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Mirá! Ya voy. Un barquito como para no mojarme los pies. ¡Ey! Esperame, no te vayas sin mí. Ya está. Ya me fui, Melina. Ay, qué maldito que sos. Vengan, vamos, vamos. Ahora poné la linterna. No tengo linterna. ¿Cómo que no? Sí que tenés. Ey, está abandonado este barco. Creo que no tiene nada. ¿Segura? Hasta está inundadísimo. Para mí tiene algo, ¿eh? Ah, me caí para abajo. Y sí, no te voy a caer para arriba. Y sí. ¡Melina! ¿Qué? Encontré. Encontré algo. ¿Qué? ¿Qué? Ya voy. Esperá. ¿Dónde? 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 Acá, acá. No me deja hacer nada. Pero claramente hay que hacer algo con esto. Chicos, quiero que dejen muchísimo like, comenten y suscribanse al canal. También al canal de Meli que está en la descripción. Y mirá lo que encontré. Es una señal de un tesoro, claramente. ¡Oh! ¿O qué? ¿O qué? ¿Quién es tesoro? Sí. Pero bueno, chicos. Quiero que dejen muchísimo like, comenten y suscribanse al canal. También al canal de Meli que está en la descripción. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Chau! 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 Chau!